¡Otra vez nuevo! ¡Cintia! R. Rodríguez deanja A. Claro de novia C. ¡Otra vez nuevo! ¡Otra vez Brother! ¡Otra vez nuevo! ¡Otra vez nuevo! ¡Otra vez nuevo Bebé! Eva Pucín degua ¡Otra vezacioinda bebé! Me dijiste que estabas solo con triste Que te pusiste a beber y con tu amor te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Y ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Y ahora por ti soy peor Yo me fui a matar, mire el pecho En la lluvia, en aquella en mi techo Pensando con que te fuiste mujer Que te hice yo, que no vas a ver Mujer en la bella, yo con una botella Me dejé renazco así, caí en la garlandilla Mujer en la bella, yo con una botella Me dejé renazco así, caí en la garlandilla Mujer en la bella, yo con una botella Y yo me meto como un poco de cerveza, como un poco de cielo bañándome la ceniza. Borracho con el corazón malo, caminando su nombre, mirando de ella. Mujer también hay un mono de abote, que le quede la pasita y la cara de ella. Mujer también hay un mono de abote, que le quede la pasita y la cara de ella.